Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os va a todos? Bienvenidos, como no, a un nuevo maratón del Tito Yeezy, ¿vale? Del Tito Juan, de hecho lo tenemos por aquí. Un saludito, Tito Juan. Es importante comentaros que, lo primero, llevo un mes sin quitarme la gorra y me parece que ahora mismo estoy en otro tipo de universo. Y dos, estos son dos reacciones, ¿vale? Una a Lito Quirino, que te la dejo por aquí. Bueno, vamos con Lito Quirino. El temita se llama Tyler Perry, FTJC Reyes. No sé si será el típico tema en el que el Yeezy entra 20, 30, 40 segundos y el tema se lo puto queda, o si es un tema en el que hacen un back-to-back o no sé qué tipo de tema es. Lo único que sé es que esto salió cuando yo estaba literalmente en el coche de camino a Madrid. Vamos para allá. Y es una putada que salgan los temas cuando estás por ahí, bro, porque no te puedes parar a reaccionarlo, ¿sabes? Aunque sea en ese momento. ¡Oh! 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 Como me están petando O sea, me están clipeando los cascos a nivel máximo Hermano, que locura Como me van a petar sopajos, tío Bueno, también hay algo en lo que no se parará mucha gente a pensar Lito Quirino, FTJC Reyes Quien sepa quién es Lito Quirino, sabrá la importancia de este FT No leo más Que yo sé que a lo mejor te la puto suda ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me estás diciendo Anthony A mí me da igual mientras que suene bien Pero hazme caso, infórmate un poco más allá Porque este hombre tiene historia para rato, eh Lito Quirino ¿Por qué le meto un puente al tema? Ah, pero el tema suena... Es que si le metes esto al tema parece que Gizzy se ha grabado el tema por otra parte Y es que no coincide ni con el tempo del tema, ¿no? Es como que me la baja mucho, bro Me la bajaste fuerte ahí, la verdad Pero bueno, vamos a ver si el Gizzy me la sube otra vez Vamos, Tito Let's get it Alright Los palos, los damos Las balas son halos Los kilos Y ustedes, ninguno Son malos Paquetes Robamos Vendemos No inhalo, si me dice que va pa' allá Dale a Lulito, Quirino, cuando estén se te atraco Dale y le frenamos cuando me diga que empaco Carro negro de la muerte, dentro se la saco Huerte y maquinamos y coronamos los tacos Disparo una vez que la maco, se mueve del tarco Si pide 100 kilos de nombre me pongo opaco Tengo los cojones gordos aunque me vean así de flaco Esto es un chaleco por abajo como el chaco Son los fucking bad bitches, prefiero coger con puta Paléctricos no se quedan con la ruta Gastar como Mickey lo que lleva en la batuta Suelto por la boca y suena como hijo de puta Gastar como Mickey lo que lleva en la batuta Hermano, mira, sinceramente No tiene lógica, hermano, como le mete este tío en maleanteo Es el mejor de España y punto, bro En plan Es lo que hay, bro Es que si te pones a comparar Es que no hay nadie como este loco, bro No hay nadie, hermano, como el Tito, bro Es el Tito por algo, bro Y que ha empezado en el minuto 10, bro Y se ha tirado un minuto, un minuto de chanteo que te queda en la luna, cabrón Es que en un minuto se ha reventado el tema, bro Y no hay nada que hacer en el tema Mira que el tema empieza duro como si no hubiese un mañana Pero entra, bro, Dios mío La bajada más rayado que flipa, bro Y la subida, pues tú imagínate De Nueva York a Europa Y de Europa para Nueva York Es así, brother Que coño, una vaca, bro Eso era Alto palo, pero un palo que, Dios mío La virgen de mi vida Y por aquí te dejo la reacción a Killy Gypsy Dicho esto, déjate un buen like en el vídeo Suscríbete si aún no lo estás Y si no lo han flipado todavía Flipa con este tema Ahora sí que vas a flipar Peguen un saludo en el chat para nuestros amigos de YouTube Suscríbanse Denle un buen like al vídeo Y bueno, seguramente antes de esta reacción Habéis visto la de Conlito Quirino La de Tyson Perry, creo que se llama el tema Eh, tremendo esto, eh Un momento, un momento ¡Un momento! Te imaginas Y no me da cuenta Y en verdad había unas esculturas ahí maravillosas Bueno, lo dicho Suscribiros, dadle un buen like Y que tengáis un maravilloso día, ¿vale? Let's go ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Espectacular! ¡Gol, gol, 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 gol! Ya, vale No, no, que siguen apareciendo Fíjate ¡Gol, gol, gol, gol! Todo pesado el niño, a ver Hacho, tío, quiere dejar de rebotar eso, hermano Ya sabéis que yo personalmente de Ruth Million Ya me he reaccionado a un par de temitas Aquí en Twitch, creo que nunca he subido algo de él a YouTube Y está tremendo, ¿eh? Ese tío es una locura, es solo flow, bro Para mí, no entiendo una mierda de su letra Pero su flow, bro ¿Quién pillase Ruth Million, hermano? ¿Quién pillase un flowcito de Ruth Million, bro? Que se saca un flow de debajo de la manga Eh, ¿entran o abro Xvideos ya? Hermano, ¿cómo lo hago? ¿Qué pasa, tío? JC, si ves esto en YouTube, hazte una colabo conmigo Soy Jan620 desde la Costa del Sol No, pero esto es una broma o qué, bro? No, 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 no Pero no se ha entrado a nada, no ha sido real ¿Qué dices? Que es un bas tubaco otra vez Este tío, ¿qué pasa? ¿Que cuando se junta con bis pana solo hace palos o qué? Sí, no, no, sí Lo de las tendencias lo he visto, hermano Tiene YouTube tendencias súper conquistado el Juan, ¿eh, no? Yo viendo la tele en la habitación y mi madre, que estaba durmiendo Ha escuchado ese gol, gol, gol de Anthony Y ahora mismo tengo un ojo morado y me voy a dormir, chao Buenas tardes, bro ¡Un momento! Los chicos, un gong, they could never catch up Murder a Pum Pum Pussy, get a my shot Milly, milly, te paso el Draco Empaco y saco pa' buscar saco Quiero un kilo, hombre, llamo Paco Andamos detrás de los Paco Les pidiendo duros a chapa Pero inteligente del casco Estamos contando millones No quiero volver a verme flaco 3, 2, 3, 8, 4, 4, 4, 5, 5, 5 But the Ops get hit with hot band I need a Draco, I need a Carband Here for a good time, not for a long time 3, 2, 3, 8, 4, 4, 5, 5, 5, 5 But the Ops get hit with hot band I need a Draco, I need a Carband Como suena tan duro bro Y después de esto que más puede hacer Puede dejar de aparecer un puto culo En mi pantalla Ese era Skinny Flex O soy yo que voy tonto No mires, no mires, no mires, no mires hermano No mires Pero quieres saca eso de ahí Bro que locura eh Que locura eh Este vídeo yo no sé como coño la han subido a Youtube bro Si a mi el Yeezy porque se echase un peta En las que no salieron me pusieron el vídeo para más 18 Esto que está en más 54 bro Que coño es el Gilbert con una botella de Pero pásate un trago tío Hermano que bomba es esta Bueno a ver Creo que esto es un tema Que Iba a decir que no tiene doble escuchada Pero una polla que no tiene doble escuchada hermano Soy Antoñito sabes lo que te quiero decir El de las reacciones Así que vamos a por la segunda escuchada Que locura de tema Que locura de tema Que he cebao hermano Que he cebao el putísimo Juan hermano Y espérate que Rummilo no se queda atrás Porque no le entendemos un puto carajo Pero nosotros ya con su flowcito nos pegamos el baile Y eso hay que valorarlo al 100 hermano Porque dime tú de un nota Que no entiendes nada Como cojones te pones a bailarle Chat si tuvieseis que definir este tema Con una palabra Que palabra utilizaríais No vale culo eh Nada ya está gracioso Si si lo de las culas es algo que yo todavía no Pero bueno vamos a intentar centrarlos en lo musical Que la primera ha sido todo muy rápido Es el típico beat de drill Antiguo que todo el mundo Ahora mismo ya no revienta No revienta porque Lo tengo super quemado Pero que de esta manera En la cual le entra uno Le entra otro Unos en inglés Otros en español Uno chantea en inglés de locos Si los flows de ese hombre Hablo de Rumbillion Están a nivel años luz De cualquier otro ser vivo que he visto Y espérate que Juanito Con el maleanteo Se nos transforma ahora Y a tomar por culo bro Esto es un puto palo de 10 Y mira que no lo escucha Ni la segunda entrada del Yeezy He's calling me papi Papi De mi papi papi ¡Ja, ja, ja! ¡Mirly, mirly! ¡Me pasó el Draco! Y esta entrada, bro, hay que categorizarla como en una de las más duras por ahora de JC Reyes. Mucha gente la improvisará, pero este tío se ha metido a melódico, hermano, en un drill. Es que me parece muy dura esa entrada, bro. La entrada no pudo ser tan dura y entra esto, bro. ¡Ja, ja! Bueno, para no... ¡Uf! ¡Quítase de ahí, muchacha, quítalo! Ahí estamos. Para no tener más intervención de culos y que este vídeo no se vaya a tomar por culo de YouTube, os lo despido por aquí. Muchas gracias por ver esta nueva reacción. Espero que hayáis disfrutado la reacción de Killy Gypsy y la reacción de Tyler Perry de antes también, que os la he puesto. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos como no en la próxima, señores.